... Inco nace, es una empresa que hace más de 70 años que está en la fabricación de herramientas manuales e industriales y Gallagro ha decidido tomar la representación como un anexo a su ya distribución de maquinaria agrícola y representación de grandes firmas de nivel nacional e internacional como un anexo para que el productor pueda satisfacer algunas necesidades junto con nosotros. Inco tiene más de 1200 productos de los cuales en diferentes familias de productos tenemos desde lo que es construcción, lo que es generación de energía pero sobre todo hace mucho hincapié en lo que es la herramienta batería tiene muchas herramientas manuales a batería que simplifican el trabajo y sobre todo a la hora del productor de campo en estar en los lotes, creo que es donde nosotros vimos el foco y hoy tratamos de simplificar las tareas agrícolas con herramientas de gran potencia a batería. Sin energía son todas herramientas de batería desde llave de impacto que es una de las herramientas que más utiliza hoy el productor, amoladoras y diferentes herramientas toda batería de 20 volt. Las baterías son utilizables por cualquier herramienta de la firma entonces teniendo varias baterías puede hacer uso de todas las herramientas de la línea Inco. La empresa está en Argentina, está ingresando a la Argentina muy bien y tenemos un amplio de stock para abastecer a cualquier necesidad que el productor tenga. Estamos ubicados en un cativo en la calle 25 de Mayo y Moreno y tenemos aquí en el salón de ventas toda la exhibición de la herramienta.